El verde va por colores Los colores se pueden comer o no se pueden comer Se nota que no se puede comer El color ya solo, ¿no? Esa que dice no es comestible, pero bueno, por lo menos no es malo, ¿no? Sí, claro, sí 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 Qué frío, ¿verdad? Más que frío es seco Sí, te vas seco Sí 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 Gracias. 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 En el hospital y en el hospital Esa no comestible Esa es la que sale de los árboles Esa no suele ser comestible A ver los árboles Como los árboles Esa es la que está listo La que está listo Tiene relleno en el hospital Esa es la nación Pero la que está listo Es el domingo No puede hacer Esta es La pared Tiene relleno en el hospital La que está listo En el hospital Esta tiene poco interés.